Hey, lo ven aquí a punto de contarte el capítulo número 5 de la temporada número 35 de Los Simpsons. Así que toma una botana y agarra una bebida que ya comenzamos. Todo comienza con el alcalde Diamante mencionando que el museo de arte cerrará para siempre, ya que lo digitalizarán todo para venderlos como NFT. Todo esto mientras Bart y Homero entraban al museo. Ellos querían digitalizar su cuadro, pero por error, Homero termina digitalizando a Bart, algo que lamenta Homero, pero poco después se alegra, pues Bart ahora cuesta un millón y medio de dólares. Homero le va a contar todo a Bart, y aunque ella se pone a pensar cuánto es que valdría a Lisa, mejor decide rescatar a Bart. Es entonces que los iluminados aparecen ante ellos y le mencionan a Bart que ella tendrá que entrar al mundo digital para poder salvar a Bart. Así es como le dan una llave y la teletransportan al mundo digital, donde él se enviada al último vagón de los NFT sin valor. Marsh pregunta por Bart y le mencionan que él se encuentra en el primer vagón, ya que es el NFT más valioso. Y ya que Marsh no vale mucho, no puede seguir adelante. Es entonces que por un descuido termina matando a un NFT, aumentando el valor de Marsh. Y así es como es enviada a otro vagón. Ahí entiende que si mata más NFT, su valor subirá, por lo que comienza a acabar con todos esos NFT que se encuentra. Incluso acaba con Tommy, Dali y Puchi. Debido a que los NFT humanos pueden ser muy valiosos, Kier llega con Milhouse para digitalizarlo. Sin embargo, ahí mismo llega el jefe Gorgory para detenerlo, ya que él también quiere digitalizar a Rafa. Pero ambos padres terminan por meter a sus hijos al mismo tiempo, cosa que los termina deformando. Pero Marsh termina con su sufrimiento rápidamente. Así es como es enviada al primer vagón, donde están los NFT más valiosos, hasta Bart. Mientras tanto, en el mundo real, el señor Burns llega ante Homero y le ofrece 100 millones de dólares por Bart. Ya que el niño siendo humano no valdría nada. Homero comienza a pensarlo, pues es una gran cantidad de dinero. Mientras tanto, Marsh apresura a sacar a Bart, pues había escuchado todo. Al salir del mundo digital, vemos que fue Homero quien se vendió a sí mismo, como un NFT. Sin embargo, la locura de los NFT acabó muy rápido y Homero quedó atrapado para siempre en el tren. Eso se pasa por zorra. Así es como pasamos a la siguiente historia. Es el 7 de octubre de 1993, la primera vez que Bob Patiño intentó acabar con Bart Simpson. Sin embargo, la distracción de Bart esta vez no funcionó, y Bob Patiño logró su cometido. Él acabó con Bart mientras Lisa lo veía. 30 años ya han pasado y Lisa es una psicóloga criminalística muy renombrada. Incluso ha sacado un libro donde menciona cómo superó su trauma de niña al ver morir a su hermano. Después de que termina su clase, Nelson llega para pedirle ayuda con un asesino. Pues al parecer, él ha dejado un mensaje para Lisa. Vemos también cómo es que acabaron con Todd Slanders, pero él no fue el único, pues luego sale una víctima y otra víctima más. Lisa sabe que ella no podrá resolver esto sola, ya que el asesino tiene una mente muy trastornada. Así que va a visitar al asesino de su hermano, Bob Patiño. Lamentablemente, Bob parece no querer cooperar, y menciona que las pistas están a plena vista. Para poco después recordarle a Lisa cómo es que acabó con su hermano. Vi a un brillante machete que convirtió la cabeza de Bart en ese mago. Vas a morir en esa celda, Bob. Sin respuestas, Lisa decide marcharse de la prisión y visita el cementerio donde Sherry era enterrada. Ahí su hermana le menciona que ella era la mayor. Por lo que Lisa comienza a pensar y se da cuenta que todas las víctimas eran los hermanos mayores. Es así que da con un anagrama que la guía a un lugar y junto a Nelson entra a un matadero. Nelson se separa de Lisa para buscar al asesino, pero el asesino lo encuentra primero. Por otro lado, Lisa buscaba a Nelson y lo encuentra colgado en los ganchos. Se termina por esconder en un cuarto, el cual es idéntico al cuarto de ella cuando era pequeña. Busque en las cámaras y descubre que ella es la asesina. Lisa es arrestada y llevada a prisión. Mientras tanto, Bob Patiño es regresado a su senda, donde ya lo esperaba Lisa. Pero no era la profesora Lisa, era la pequeña Lisa que vio cómo le arrebataron la vida a su hermano Bart. Ella planeó todo para que la enviaran a la misma prisión que Bob Patiño y para poder al fin vengar a su hermano. Incluso tuvo que matar a su lado más civilizado para convertirse en un asesino más despiadado que Bob Patiño. Y con la ayuda de Maggie, Lisa al fin logra vengar a su querido hermano. En la siguiente historia vemos a Homero comiendo rosquillas en la planta nuclear. Le llaman la atención por comer en zonas prohibidas. Pero en eso, la rosquilla se cae y termina cubierta por material radioactivo. Aún así, Homero le chupa tres pingos y se termina comiendo la rosquilla. Por la noche, la rosquilla comienza a mutar su ADN mientras él duerme. Y ya al amanecer, Homero se encuentra con Flanders, donde Homero erupta en la cara de su vecino. Más tarde, en la iglesia, comienza a sentirse mal. Hasta el punto que se termina convirtiendo en un Homero. Flanders comienza a sacar los gases verdes que terminan convirtiendo a todos los presentes en Homeros. Rápidamente, esta clase de enfermedad se comienza a esparcir por toda la ciudad. Así que como última opción, toman a Lisa y Maggie para crear una cura, ya que ellos son inmunes ante el virus. Rápidamente van a buscar a Homero para poder crear la vacuna. Pero este se niega a cooperar, ya que al fin todos piensan como él. Sin embargo, el profesor Flink quiere convencerlo mostrándole a March como luce ahora. Y aunque los niños quedan aterrorizados, para Homero, March es más hermosa aún. Me da asco. Sin más opciones, el profesor Flink tiene que tomar la opción más drástica. Sin embargo, Homero termina por rasgar su traje y Flink termina convirtiéndose en un Homero. Dejando así a todo el mundo convertido en Homero y repleto de gases verdes. Dime, ¿te gustó o no te gustó el resumen? Hazlo saber en la caja de comentarios. Por el momento, sería todo. Nos veremos lo más pronto posible. ¡Hasta luego!